En la antigüedad la salud estaba planteada desde los conocimientos que se tenían a nivel sociedad en ese momento y principalmente estaban vinculados más con una creencia mágica religiosa, donde había un dios que nos daba un castigo ante conductas impropias, que era la enfermedad, sinónimo de enfermedad en ese momento, o bien nos brindaba la salud como recompensa de las buenas acciones. Ha ido modificándose ese concepto. Entonces hemos visto cómo alrededor del año 1946 se instala el concepto que prácticamente hoy manejamos todo, de salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedades. Esto también surge dentro de un contexto social particular que es el fin de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo del psicoanálisis. La intención es que los alumnos trabajen, los estudiantes trabajen en su formación, en el reflexionar y en el cuestionar. En el cuestionar no solo por ahí lo que se plantea a nivel social, sino sobre todo cuestionar lo que nosotros mismos estamos ofreciendo como conceptos por ahí o posturas que tenemos en las diferentes asignaturas, sino además cuestionar sus propios conocimientos, sus propios conceptos para poder ir construyendo estos conceptos, tanto de salud, enfermedad, como de persona que recibe asistencia, como de persona a atender, como persona a acompañar. Tratamos de que lo miren como un ser que es íntegro y que se debe respetar.